Música Música Dime cantinero, ¿sabes de penas? A los cuantos lados me olvidó de la vida Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, mejor quiero volver Porque yo no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima A través del brazo yo me sigo viendo Porque como loco me sigo queriendo Me sigo queriendo Quisiera morirme en una buena seda Porque estoy amada y me trajo problemas A través de las almavidas A mi hijo Las ganas de verte O se va con agua Tengo mucha prisa por ir a buscar Luego viene el viento, mira, me gana el coraje Fue la decepción Más grande que mi hijo Vamos Claudia Dime cantinero, si sabes de penas A los cuantos lados me olvidó de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiero volver Y hoy quiero ver que se vaya bien Hoy quiero salir de su vida Y recordar su beso solo me lastima Yo la sigo viendo Porque como loco Y la sigo queriendo La sigo queriendo Quisiera morirme en una buena seda Porque estoy amada y me trajo problemas A través del vaso Y la miro Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Y luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Como dice compadre Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber y de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber y de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima Quisiera morirme En una buena peda Porque estoy a amar Y te vendrán Por los demás A través del vaso Me adhiero su cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo feo de que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Y me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo 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 Gracias por ver el video.